Oiga, pero seguimos en las calles. Hola, cara. Nos toca ir con mi querido Ramón Ramírez, quien está en Indios Vieres todavía, con este tema del turibús, querido, que se ha unido al apoyo de las rutas alternas para los usuarios del metro tras el cierre de las líneas por el incendio que hemos dado cuenta que ocurrió el sábado pasado. Adelante. Gracias, Lili. Es que está por cumplirse una semana y sin duda ha sido un tema difícil para la Secretaría de Movilidad, pero principalmente para los usuarios quienes han tenido que enfrentarse a largas filas, a una situación complicada de incluso gastar un poco más para trasladarse hacia sus puntos de destino. Sin embargo, en aras de apoyar y coadyuvar en este programa emergente, la Secretaría de Movilidad hizo la petición a las empresas turibús y capital bus para que se sumaran a este proyecto y que, por supuesto, con ocho unidades de cinco de la mañana a diez de la mañana puedan apoyar en este el paradero del metro Indios Verdes, quienes se ven, por supuesto, afectados, pero se han visto, pues, de alguna forma favorecidos y agradecen este apoyo. Son los propios usuarios con los que platicamos mientras abordaban una de estas unidades y esto fue lo que nos comentaron. Pues se me está haciendo un poco difícil porque tengo que salir un poco más temprano y, pues, ni modo, así es esto, ¿qué podemos hacer? Se dice, pero supuestamente dicen que en 15 días y muchos están comentando que unos tres meses más. ¿Y respecto a los costos has gastado más? No, yo sí voy bien. Yo nada más gasto lo que es el metro, lo del MEDES, porque nada más agarro una sola ruta, porque yo me bajo en Teopía, pero para mí, no, ahorita yo no estoy gastando de más. Pues, ojalá y no sea más redituable en tiempos. Yo viajo distancias muy, muy largas y de estar haciendo dos horas o hora y cuarto, estoy haciendo tres horas de trayecto de mi casa al trabajo y al revés. ¿Y aparte los costos? Y aparte los costos, se están elevando mucho, es demasiado el tiempo, paso seis horas en el transporte y trabajo nueve, todo el día fuera de casa. Pues, la verdad, súper excelente el hecho de que nos estén apoyando y se les agradece demasiado, la verdad. ¿Y los costos has gastado más? Pues, en efecto, sí, porque tiene uno que cambiar el transporte, pero, pues, es parte de lo mismo, ¿no? No podemos quejarnos el hecho de que nos estén apoyando, más lo que no nos estén apoyando, ¿no? Un 0-10, ¿cómo calificarías este hecho? Pues, la verdad, yo le doy un 10. Se me estaba preocupando y ya estaba trascendiendo. O sea, la verdad, un 10. Son opiniones encontradas, Lili. Sin duda, estas opiniones encontradas. Algunos dicen, pues, paso seis horas en el transporte, nueve horas trabajando, quince horas fuera de casa, solo llego a dormir. Pero es una situación atípica, una situación que, pues, le impactó directamente a la médula espinal del sistema más importante de transporte de pasajeros en la Ciudad de México. Y, sin duda, el gobierno capitalino está haciendo el mayor esfuerzo para apoyar con estas medidas de plan emergente que hoy, insistimos, de cinco de la mañana a diez de la mañana, mientras dure esta contingencia, el Turibus, con ocho unidades, Capital Bus y Turibus, se van a sumar a este proyecto de atención a los pasajeros. De momento, el reporte que te tengo desde este es el paradero del Metro Indios Verdes. Perfecto, mi querido Ramón. Te mando un abrazo grande. Cuídate mucho. Dos de vuelta. Nos vemos en la ruta del delicioso. Bye. Que rey casi. Que rey casi.